Una nube de muerte apagó las vidas de miles de inocentes La bota militar se creía omnipotente ¡Yo soy Dios! ¡Eso le pasa a los traidores! Llevía sangre mientras militares mataban sin piedad a sus propios hermanos ¡Hacerlo! Solo un hombre desafió las armas militares sobreviviendo las más horribles torturas Logró contar la historia de una guerra cruel e inhumana Basada en una historia de la vida real y narrada por uno de sus protagonistas Guatemala 1982 La violencia de una guerra que aún muestra sus consecuencias Ganadora del reciente Festival de Berlín, Alemania Con la actuación de Isela Vega, Olivia Collins, Alejandro Tomasi y Oscar Trave Dirigida por Miguel Ángel Rodríguez Guatemala 1982 Basada en hechos reales de la vida del protagonista Adrián Morales En cines exclusivos de Guatemala A partir del 8 de agosto